Con la presencia de la primera dama de Santander, Jenny Sarmiento, la gestora social de Barichara, Herminia Chaparro, delegaciones de Páramo, Charalá, Onzaga, Pinchote, Encino, Ocamonte y Villanueva, se llevó a cabo este miércoles en la mañana una caravana multicolor por las calles históricas de Barichara. La agenda incluyó la premiación del concurso de traje infantil Siempre por Nuestra Niñez, organizado por la Gobernación de Santander, y en el que la niña Luciana Navarro Caballero obtuvo el primer lugar en la provincia guarentina. De igual manera se desarrolló la entrega de kit con colgate y su programa Sonrisas Brillantes en la casa de la futura Emilio Pradilla González. Me siento muy feliz, llevamos todo un mes llevándole alegría a nuestros niños del departamento, con nuestra campaña Siempre por Nuestra Niñez. Hemos querido, en compañía de mi esposo, crear este lindo proyecto para llevarle alegría a cada uno de nuestros niños del departamento. Y el día de hoy vinimos a hacer premiación del concurso de trajes Siempre por Nuestra Niñez en la provincia guarentina, en el bello municipio, el pueblito más lindo de Colombia, Barichara. Así que me siento muy feliz de llevarle alegría a nuestros niños en el mes más dulce, siempre importante que sigamos celebrando estas fiestas tan lindas para nuestros niños, con precaución, usando nuestro tapabocas en aislamiento, el uso del alcohol, el lavado de manos, porque lo más importante es seguir preservando la salud de nuestros santandereanos y de nuestros niños del departamento. Me encuentro acá en compañía de la doctora Herminia, nuestra gestora social del municipio de Barichara. Mi doctora agradecela porque realmente hemos acabado de hacer la premiación por todo su apoyo, su colaboración, su vinculación con esta campaña y gracias también a su esfuerzo, uno de nuestros niños del municipio de Barichara se llevó el primer puesto de toda la provincia guarentina. Solo gratitud de verdad para la doctora Jenny, gestora social del departamento de Santander, a nuestro gobernador Mauricio Aguilar, el doctor Mauricio Aguilar, muchísimas gracias, porque como lo decíamos al principio, no teníamos cartilla para enfrentar esta situación, pero a pesar de todas las circunstancias hemos venido conociendo la labor tan grande que ha venido ejecutando nuestro gobernador, nuestra gestora social departamental para todo, para todo el departamento, en todos los municipios. De verdad que esto ha sido maravilloso, saber y entender que hay corazones dispuestos para que hagamos cosas y vinculen a cada uno de los municipios, de las provincias, para que también nosotros vayamos al corazón de todos, de todos los niños, de todos los jóvenes. Y fue pues muy muy bonita la actividad, muchísimas gracias. Gracias doctora Jenny Sarmiento, gestora social del departamento, por sembrar en nosotros los niños, por las costumbres y tradiciones de nuestra región. Gracias señora Hermine y señor alcalde Alfonso Rodríguez Barichara en un solo sentido. Este es uno de los eventos centrales del mes de los niños, que en Barichara culmina este 6 de noviembre con la premiación del concurso Barichara Dulce Disfraz de manera virtual, con una celebración en casa, con toda bioseguridad y llena de alegría y momentos felices. En Barichara un solo sentir por la niñez. Siempre por nuestra niñez, siempre por la niñez. Gracias. Gracias.